Hay una mujer, hay una mujer increíble, increíble, que no le aflojó a Luis Miguel. Se negó, se negó, pese a que él, pues ya sabes que quería, ahora sí que, pues como dicen, tronarle sus huesitos. ¿No tienen sospechas, no? No. Una sospecha, una sospecha. Hay varias, hay varias, según ellas. Bueno, pues ella es Aleida Núñez. ¿Cómo también? Ella asegura que no, que no le aflojó a Luis Miguel. Se va. Yo siempre he sido, cuando tengo novio soy como muy, más que discreta, sí soy discreta aparte, pero además como que soy, me gusta estar ahí, si estoy con esa persona, y en aquel momento, recuerdo hace algunos años, yo tenía a mi pareja, y justamente sí me habló en alguna ocasión, un conocido me dice, oye, fíjate que me habló un conocido para una reunión que iban a tener en Acapulco, me dice, oye, van a estar, va a estar Luis Miguel, van a estar varios amigos, pero pues te estamos invitando porque quiero que estés. Y yo la verdad es que en ese momento tenía novio, entonces no pude ir. La actriz dijo que le daba miedo que se crearan chismes si aceptaba ir a la comida con Luis Miguel. Yo la verdad no me expuse, porque yo siento que cuando vas a una reunión así, que son pocas personas, te expones a que finalmente, pues de alguna manera se pueda prestar a que después, bueno, estuvo ahí, y ya sabes, la gente siempre inventa chismes. Pero recalcó que el principal motivo por el cual rechazó la invitación de Luis Miguel fue por su entonces pareja, Juan Ferrara. Estaba con Juan Ferrara, fue hace mucho tiempo. Sí, pero además imagínate cómo irme a uno a reunión, y además serle infiel a un hombre como él que siempre fue tan hermoso conmigo y tan caballero y tan leal, tan noble, pues la verdad es que no se lo iba a hacer. ¿Te quedaste con ganas de unos besucones con Luis Miguel? Mira, obviamente, si no hubiera tenido pareja en ese momento, por supuesto que voy. O sea, a mí me encanta, creo que toda la vida ha sido guapísimo. Ay, sí, cállate. Pues no me arrepiento, porque en ese momento estaba enamorada. Pero si no hubiera estado, obviamente sí hubiera ido, porque seguramente, no sé si hubiera pasado besos o algo más. Por otro lado, Aleida respondió si en algún momento de su vida le han hecho propuestas de hacer un trío sexual. Suena como una fantasía interesante, como fantasía es muy, como fantasía es exótica, atractiva. ¿Por qué no? Fantasear con eso o soñar con eso, pero ya hacerlo no, hacerlo no. No, pero hacerlo no, porque imagínate ya, o sea, siempre, la verdad es que siempre he estado solo con mi pareja. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Intermediario, intermediario. Intermediario. Pero ahora es más larga la lista de las que le dijeron que no que las que le dijeron que sí. ¿Quiénes están en tela? No sé que todas que quieren publicitar ahora, ¿no? Sí, pero era una cenita con varias personas, ni siquiera era que directo Luis Miguel quería con ellas. A lo mejor ni era cierto. Sí, a lo mejor iba a ir mucha gente y nada más la querían también para que subieran las fiestas. O el intermediario es el que quería. El que quería. Directo Luis Miguel no fue. Ahora, también Luis Miguel se ha vuelto un cuate de mito, de culto. O sea, ¿cuántas veces no han llegado a un lugar en Acapulco, al Pepe, por ejemplo? Es que aquí viene Luis Miguel y en ocasiones es así. Aquí en esta cueva viene Luis Miguel. Si tiene 20 es que no va Luis Miguel. ¡Venido, no! No importa. Y en el Baikal. Aquí en el Baikal, viendo toda la bahía de Santa Lucia, aquí es el lugar favorito de Luis Miguel. Dicen que cuando está en concierto, de repente se acercaba Big Daddy, que es su guarura. Y le decía, oye, ¿te quiere conocer qué? Porque según las de en primera fila. Dicen. Yo nunca he tenido para primera fila. También donde le han sacado mucha raja es ahí en donde te embarran lodo. En Acapulco le han sacado mucha raja. Ah, por una vez que fue en la lachita, ya dicen, aquí venía Luis Miguel y se embarraba lodito. Y ya ves que te venden el lodo, que porque es lo que ha hecho... No, pero no lo venden, lo agarras así, te lo pones, es gratis. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.